Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 6 de, que hubiera pasado si Naruto era entrenado por el Sandaime para ser el próximo dios de los shinobis. Antes de empezar le mando un saludo a, Sakura, Wilson Díaz, Colmillo Blanco, Matías Candía, y, Adriek. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 6. Hiruzen siempre fue un shinobi perspicaz. Lo desarrolló a medida que crecía y se lo transmitió a sus alumnos. También fue una habilidad que le pasó a Naruto. Por eso no le sorprendió lo que le estaba informando a Anko. Mientras escuchaba su informe, observó a su equipo. Podía ver el disgusto en sus rostros de estar cerca de Anko. Parece que la advertencia que le había hecho a ella no había sido escuchada. Anko terminó su informe y él se enderezó. Muy bien, entonces, no puedo llamar a esta misión un éxito ya que no ganamos nada con esto. Sin embargo, investigaré a esta niña Midoshi. Si ella es tan hábil, entonces puede ser un problema en el futuro. Dijo Hiruzen. Miró a los genins de Anko. Ustedes tres pueden irse ahora y considerar que están de licencia por una semana. Gracias Okage-sama. Dijeron y salieron de su oficina rápidamente. Se dio cuenta de que ni siquiera le dieron una mirada a Anko cuando se fueron. Hiruzen vio que ella lo tomó todo sin obedecer. La miró un rato antes de encender el tabaco de su pipa. Exhaló un poco de humo y suspiró. Fue mi error confiarte esta misión. Pensé que ponerías las necesidades de sus vidas antes que tu dolor. ¿Qué tienes que decir por ti mismo, Mitarashi? Preguntó seriamente. No tengo excusa, señor. Me puse por delante del pelotón y casi los matan por mi pasado. Por mis acciones, estoy listo para enfrentar mi castigo. Dijo Anko. Oh, ¿y cuál debería ser tu castigo? Preguntó. Renunciaré inmediatamente como Shinobi de Konoha. No merezco tal honor después de mis acciones. Ella dijo. Hiruzen la miró antes de dar otra boca nada. Su solicitud ha sido denegada. Pero señor, estás huyendo por este problema y yo me niego a permitir eso. Creaste este lío con tu equipo y lo arreglarás. Ellos tienen el potencial de ser grandiosos y tú tienes el potencial de ser un gran líder. Yo lo haré no permitir que te escapes de esto. Hiruzen explicó. Anko suspiró y se miró los pies. No confían en mí ni me respetan. No creo que pueda defenderles mi caso. Anko dijo con tristeza. Entonces considera esto un desafío como lo has hecho en el pasado. Recuerdo a una mujer joven que no dejó que las palabras de algunos idiotas le impidieran convertirse en la kunoichi más temida de Konoha. Hiruzen dijo con una sonrisa. Anko se sonrojó ante el elogio. Hiruzen se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. No eres tu sensei y él cometió un error al deshacerse de tu devoción por él. Será un error del que se arrepentirá, te lo aseguro. Tienes la oportunidad de hacer lo que él no pudo. Te necesitarán, no los abandones. Anko asintió y salió de la oficina. Fue un espectáculo raro que Ibuki Morino entrara. Estaba en un bar local al que llevó a su gente cuando terminó el día. En el bar, su número uno no estaba bebiendo. Vio la botella de sake y vio que ella tenía un poco en una taza pero no bebía. Decidió ver qué pasaba con su número uno. Este es un espectáculo raro de hecho. Mitarashi Anko, no cara de mierda y bailando. Ibuki bromeó. Miró al camarero y levantó dos dedos. Volvió su atención a ella. Fue una broma mitarashi. No estoy de humor para bromas o beber en este momento escarface. Dijo Anko. Sí, estás bien. Me estaba preocupando que tuviéramos un espía en el lugar. Él vio. El cantinero regresó y colocó dos pequeñas botellas de sake frente a él. Le dio las gracias al camarero y volvió a centrar su atención en ella. Escuché sobre tu misión. Realmente la cagaste. Lo sé muy bien. No necesito que me pongas el culo en serio. Espetó Anko. Soy tu superior, así que tengo una opinión y mi opinión es que la cagaste. No te olvides de Anko, soy uno de los pocos que no te tiene miedo. Anko se burló y volvió a mirar su bebida. Ibuki tomó un sorbo de su sake antes de hablar de nuevo. Entonces qué vas a hacer. No lo sé. Me odian y tienen derecho a hacerlo. Mis acciones podrían haber hecho que los mataran. ¿Puedo ofrecerte algún consejo? Preguntó Ibuki. Anko le hizo un gesto para que continuara. Sigue adelante y ponlo en el pasado. Tienes la oportunidad de entrenar a tres ninjas que probablemente serán geniales en un futuro cercano. Orochimaru todavía estará presente para que obtengas tus respuestas, pero por ahora tienes que vivir en el presente. Nuestro pasado es nuestro pasado. Aprendemos de él y seguimos adelante. Dijo Ibuki. Anko lo miró con sorpresa. Eso fue profundo. Realmente debes estar enfermo del estómago en este momento. Bromeó Anko. Necesito tomar una ducha, sí, pero eso no significa que esté equivocado. Dijo Ibuki. Anko se rió entre dientes y miró su bebida. ¿Vivir en el presente? Murmuró. Bebió la taza de sake. Cerró la taza de golpe y soltó un fuerte grito. Una ronda de sake en Ibuki. Oye. Ibuki gritó mientras la multitud victoreaba. Al día siguiente, Naruto estaba desayunando. Estaba comiendo su ramen y tenía un pequeño cartón de leche a su lado. Ramen y leche, tienes un gusto extraño chico. Dijo una voz. Naruto se volvió para ver a Anko en su ventana. ¿Qué quieres? Preguntó Naruto con ruedeza. Reúnete conmigo en el área 44 en 20 minutos. No discutas conmigo y hazlo. Anko ordenó antes de desaparecer. Naruto miró por la ventana antes de suspirar. Se olvidó del desayuno y fue a prepararse. Yakumo estaba alimentando a los pájaros cuando vio a Anko de pie fuera de las puertas de su recinto. Tenía curiosidad y se dirigió al frente. Anko esperó pacientemente mientras Yakumo se acercaba. Los dos guardias la miraban con furia cuando vieron llegar a la heredera. ¿Mitarashi-san, qué puedo hacer por ti? Ella preguntó. Necesito que se presente en el campo de entrenamiento 44 en 20 minutos. Dijo Anko. Pero el sandaíme nos dio la semana libre. Yakumo dijo con un borde. Sí, pero tenemos que hablar. Si tengo que secuestrarte, lo haré. Anko amenaza. Eso no fue bien recibido por los guardias que alcanzaron sus tantos. Yakumo miró a Anko que tenía una expresión seria en su rostro. Como desees, estaré allí. Dijo Yakumo. Gracias. Anko dijo y salió del área. Yakumo se dirigió a la casa mientras los guardias intentaban razonar con ella. Haken salió de su apartamento para hacer algunas compras cuando Anko apareció frente a él. Los dos se miraron el uno al otro antes de que Haken cediera y suspirara. Puedo ayudarte. Preguntó con dureza. Área 44, 20 minutos, estar allí. Dijo Anko. ¿Y si me niego? Preguntó Haken. No quieres saber. Dijo y desapareció usando un Shunshin. Haken decidió estar seguro y aceptar la petición del psicópata. Naruto entró al área con su ropa de civil. Se dio cuenta de que Haken y Yakumo también estaban allí, también vestidos de civil. Mientras caminaba sintió que los estaban observando. No era Anko pero parecían ser varios de ellos los que rodeaban el área. Se acercó a sus compañeros de equipo y se quedó junto a ellos. ¿Tú también eh? Preguntó. ¿Sí, tienes idea de qué se trata esto? Preguntó Haken. ¿No, eres Yakumo? Le preguntó Naruto. Ni lo más mínimo, comenzó Yakumo cuando apareció Anko. Bien, viniste. Pensé que tendría que hacer esto de la manera más difícil. Dijo Anko. Fue recibida con silencio. Ella suspiró y se estabilizó. Bien, no tienes que hablar conmigo porque toda la conversación la haré yo. En primer lugar, déjame decirte esto, lo siento. Esas palabras hicieron que todos en el área miraran a Anko con sorpresa. Haken fue el primero en hablar. Pellízcame, creo que estoy soñando o bajo un genjutsu. Él dijo. Yakumo hizo precisamente eso y Haken gritó de sorpresa. Dijiste que te pellizcara. Dijo Yakumo. Estaba jodidamente bromeando. Exclamó Haken. Anko se rió de ellos y comenzó a hablar de nuevo. Mi acción en la misión fue inaceptable incluso si tuviera motivos para actuar de esa manera. Ella dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. Cuando me gradué de la academia, no me colocaron en un equipo como ustedes tres. Me convertí en aprendiz de uno de los Sanin. Ese Sanin era Orochimaru. Ella explicó. Miró para ver si todavía tenía su atención y estaba feliz de haberlo hecho. Todo lo que sé es que vio un gran potencial en mí y quería mejorar mis habilidades. Enseñó mucho jutsu prohibido y lo ayudé con algunos de sus experimentos. Solo quiero que lo complazca de cualquier manera que pueda. Puedes incluso digo que lo amaba un poco. Ella tiene una mirada triste en su rostro. ¿Qué pasó? Preguntó Yakumo. Me convertí en uno de sus experimentos. Dijo Anko. Se quitó el abrigo y se dio la vuelta. Les hizo señas para que avanzaran y se bajó el traje de malla alrededor del hombro. El equipo vio un tatuaje. Eso se llama Tennojuin. Es un sello que le da al usuario un poder increíble pero a costa de tu libertad. A mí y a otras nueve personas nos dieron este sello. Yo fui el único que sobrevivió. Después de eso, él me abandonó y me dejó a merced de Konoha. Anko volvió a levantar la malla y recogió su abrigo. Se lo volvió a poner y se enfrentó de nuevo a su equipo. No te digo esto para que sientas lástima por mí. No te lo digo para que lo entiendas. Te lo digo porque mereces saber por qué pasó lo que pasó. Dijo Anko. El equipo sabía que Anko se estaba exponiendo y entendieron un poco sobre sus acciones. Aún así, estaba la confianza que perdió con esa misión. Anko vio esto y sonrió. Entonces, ahora que lo sabes, tienes una opción. ¿Elección? Ellos preguntaron. Sí, esto me ha hecho darme cuenta de lo mucho que todavía tengo que ir para ser instructora. Creo que todos ustedes tienen potencial y siento que todos podemos sacar eso en los demás. Sin embargo, existe la falta de confianza que tenemos. Así que, al final de la semana, regresaré aquí a las 8. Si aún desea que yo dirija, esté aquí y podemos continuar. Si siente que no se puede confiar en mí, entonces cambiará con alguien en quien pueda confiar. El equipo se miró antes de mirarla a ella. Bueno mocosos, los veré en una semana o veré por ahí. Anko dijo y se fue a través de Shunshin. El sol trajo un nuevo día en Konoha. Despertó a Anko que se sentó y bostezó. Estiró los músculos y se rascó la cabeza. Miró su calendario y su estado de ánimo bajó un poco. Hoy era el día en que se decidiría su destino. Miró para ver que ahora eran las 7 y media y tenía 30 minutos para llegar al campo de entrenamiento. No quería levantarse, pero sabía que estaba siendo egoísta si lo hacía. La verdad era que disfrutaba enseñando un poco. La oportunidad de moldear a tres pequeños mocosos a semejanza de ella la dejó mareada. Aún así, sabía que no confiaban en ella. Bueno, no sirve de nada demorarse. Terminemos con esto pensó Anko. Se dirigió al área 44. Cuando llegó, se sorprendió mucho al ver a su equipo esperándola. Se acercó a ellos mientras estaban firmes. Esto es una sorpresa. Anko habló. Bueno, sé lo que se siente al tener secretos que no quieres contar. Dijo Naruto. Sé lo que es quedarse solo cuando alguien cree que se preocupa. Dijo Yakumo. Creo en las segundas oportunidades. Dijo Haken. ¿Así que realmente me quieres como tu sensei? No puedo prometer que algo como esto no volverá a suceder. Dijo Anko. Sí, pero como dijiste, podemos aprender unos de otros. Mientras tú nos enseñas, podemos enseñarte o hacerte olvidar o algo así. Dijo Naruto. ¿Crees que puedes enseñarme algo? Anko dijo con humor. Anko los miró con una sonrisa. Bien, tuviste tu oportunidad de escapar pero ahora tus traseros me pertenecen. Voy a entrenar los pequeños bastardos en una fuerza de lucha suprema que puede hacer cualquier cosa y matar cualquier cosa. Esto, mis pequeños prisioneros, es el comienzo de algo. Nuevo. ¿Estás conmigo? Ai-sensei. Gritó el equipo. Muy bien, gritó Anko y golpeó el suelo con las manos. El humo se disipó y apareció un reptil familiar. Mai siseó al equipo y parecía que tenía una sonrisa en su rostro. El equipo despegó porque no querían que los atraparan. Anko saltó sobre la cabeza de Mai y la serpiente cargó contra ellos. El equipo continuó corriendo mientras la loca risa de Anko sonaba por todo el campo de entrenamiento. Midoshi hizo girar un cuna y mientras se acostaba perezosamente en su habitación. Su mente no estaba en las diversas serpientes que deambulaban por su habitación. ¿Fue en ese equipo con el que se encontró? Si bien Anko no era impresionante, su gen en sí lo era. Fue la única razón por la que no la quitó del contrato de serpiente. Una chica que pudiera convertir genjutsu en realidad era muy interesante. Se preguntó si los otros dos serían tan interesantes como ella. Decidió estar atenta a este equipo. Ella pensó que podría ser divertido en el futuro. ¿Cuál es tu etafantasma? La voz de Anko llegó por la radio. ¿Estaré listo en dos minutos? Respondió Yakumo. Hazlo antes. Banks, Knuckles, prepárate para moverte. Dijo Anko. ¿Qué estabas fumando cuando se te ocurrieron estos nombres? Fantasma es el único buen nombre en clave, preguntó Haken con dureza. Al menos tienes el nombre más genial de Banks, dijo Naruto. ¿De qué diablos estás hablando? Soy Knuckles, tu flequillo. Argumentó Haken. Anko escuchó mientras los dos continuaban discutiendo. Oye, cállate y prepárate. Anko dijo a través de la radio. Estoy listo Sensei dijo Yakumo. Muy bien, comience la operación. Dijo Anko. Anko sacó un telescopio y miró en dirección al departamento de T y vio como Yakumo lanzaba su genjutsu sobre el edificio. Todos se preguntaban qué estaba pasando. Anko escuchó el zumbido de su radio. Vaya Banks. Te lo dije, vitoreó Haken. Estamos listos y preparados. Vamos a salir, dijo Naruto. Muy bien, fantasma, estamos empacando. Dijo Anko. Entendido. Dijo Yakumo. El genjutsu terminó, dejando a muchos preguntándose qué diablos estaba pasando. Después de un tiempo y sin encontrar nada malo, todo volvió a la normalidad. Y Vicky entró a su oficina para trabajar un poco. Cerró la puerta para tener algo de privado. Segundos después, hubo una explosión que alertó a los guardias. Corrieron a su oficina y derribaron la puerta. Lo que vieron los sorprendió mucho. Cubierto de la cabeza a los pies con tinte naranja estaba y Vicky. Su oficina también estaba hecha un desastre. Y Vicky se secó un poco de tinte de la cara. Nadie se atrevió a reír a pesar de que fue la vista más divertida que jamás hayan presenciado. Y Vicky sabía que sólo una persona podría haber creado esto. Recordaré esto, Anko. Asegúrate de recordar esto. Tu equipo también sentirá el aguijón de mi venganza. Y Vicky si se o... Al otro lado de la aldea, un escalofrío recorrió la espalda del equipo Anko. Naruto miró a su sensei. ¿Por qué siento que nos acaba de enviar a una tumba temprana? Preguntó. No te preocupes por eso. Lo peor que puede pasar es que no recibiré ningún gran interrogatorio durante un mes. Dijo Anko. Me refiero a nosotros. Añadió Naruto. Oh, ustedes están jodidos. Quiero decir, lo hicieron muy bien con este pequeño simulacro de asesinato, pero Iviqui los encontrará y los estropeará. Probablemente les dejará cocer durante un año antes de atacar. Anko dijo que no era nada importante. Su equipo la miró con odio. Al día siguiente, el equipo estaba intentando vengarse de su sensei por el pequeño truco de ayer. Anko se contuvo y sonreía mientras esquivaba kunais, golpes de bastón y ataques de Kurasai y Gama. Realmente estaban tratando de dejarla fuera de combate hoy. Admito que ustedes realmente me están haciendo trabajar hoy. Anko dijo divertida. Naruto gruñó y aumentó su velocidad. Anko tuvo que esforzarse un poco más cuando Naruto empujó su bastón a un ritmo rápido. Definitivamente no quería lastimarse. Se sorprendió cuando Naruto detuvo su ataque y saltó hacia atrás. Fue atrapada por enredaderas que la sujetaron a un árbol. Haken y Naruto estaban haciendo sellos rápidamente. Cuando terminaron, desataron sus ataques. Fton. Daitopa. Liberación del viento. Gran avance, gritó Naruto. Katon. Karidan. Lanzamiento de fuego. Misil dragón de fuego, gritó Haken. El fuego y el viento se mezclaron creando una enorme bola de fuego. Anko silbó cuando el ataque la consumió. También eliminó el árbol y los tres árboles detrás de él. Los dos detuvieron su ataque y esperaron a que Anko atacara. ¿Crees que está muerta? Preguntó Haken, sosteniendo su arma lista. De ninguna manera, ella es el diablo. Ese fuego probablemente fue absorbido por ella, bruja que escupe fuego. Dijo Naruto. ¿Qué cosa tan horrible para decir? Dijo Anko. Los dos se volvieron para ver a Anko sin su abrigo y ella estaba sentada sobre su serpiente mascota, Mai. Mai los atacó, pero de repente se vio abrumada por innumerables clones. Anko notó que esto no era obra de Naruto ya que los clones parecen reformarse después de ser destruidos. Esto debe ser obra de Yakumo. Han mejorado mucho, pero creo que es hora de poner fin a este pequeño juego. Pensó Anko. Ella desapareció cuando Naruto y Haken junto con los clones de Yakumo derrotaron a Mai. La golpearon lo suficiente como para despedirla. Se dieron cuenta de que Anko ya no estaba cerca y se prepararon. Fue entonces cuando la técnica de Yakumo fue cancelada y fue enviada volando fuera de la línea de árboles. Ambos compañeros de equipo se apresuran a ayudarla cuando de repente fueron atrapados por una red. Los dos lucharon por soltarse. ¿Cuándo diablos preparó esto? Gritó Haken. Trató de cortar la red, pero su espada no pudo. Naruto hizo lo mismo pero su kuna y tampoco pudo atravesarlo. Yakumo se quedó perfectamente quieto ya que Anko había usado una mamba negra para atarla. Anko apareció de repente y miró a su equipo. Anko. Ustedes casi me tienen hoy. Fue como si realmente quisieran hacerme daño. Bromeó Anko. Su equipo la fulminó con la mirada. Aún así, no me cortaste, así que sabes lo que eso significa. Anko masticaba feliz su dango. Estaban apilados en su plato. El propietario, un ninja retirado y amigo de Anko, simplemente negó con la cabeza. No puedo creerte. ¿Cómo puedes hacerle eso a tus propios estudiantes? Preguntó. Oye, no tenían que estar de acuerdo con mis términos. Además, construye el carácter. Anko explicó. ¿Qué hay del peligro en el que los pusiste con Ibiki? Sé que estaba increíblemente disgustado con cómo era su oficina. Necesita relajarse y tomar una broma. Anko dijo mientras masticaba su dulce que su pequeño y lindo genin pagó. Mientras comía, escuchó una conversación. ¿Así que estás inscribiendo a tu equipo en los exámenes de Chou-Nin? ¿Dónde se llevará a cabo esta vez? Preguntó un hombre. Esta vez se llevará a cabo en Takigakure. Dijo la mujer Honin. ¿Crees que están listos para tal desafío? Escuché que Iwa estará en el examen de este año. El hombre dijo. Creo que están listos. Los he estado presionando mucho y en dos meses serán difíciles de vencer. Créanme, creo en mi equipo. Dijo el Honin. Anko se desconectó del resto de la conversación y miró al vacío. Si tenía que admitirlo, creía que su equipo estaba cerca del nivel de Chou-Nin. Habían pasado dos meses desde la misión de Rango C que se fue al infierno. Después de que sus estudiantes le dieron una segunda oportunidad, se dedicó a prepararlos para otra misión de Rango C. Los enterró en el suelo para llegar a ese nivel. Los trabajó en todo, desde el control de los chakras hasta el ninjutsu. No hizo muchos de esos rangos de, pero inventó varias misiones simuladas, que resultaron ser varias bromas contra Honin y Chou-Nin. Su trabajo en equipo estaba a la altura y se habían acercado al nivel que ella quería. Sin embargo, una cosa la fastidiaba. Si bien su equipo era más fuerte, ella no sentía que estuvieran allí todavía. Demonios, ni siquiera se han quitado la primera vida. Anko continuó comiendo, pero la diversión había desaparecido. Sería una semana después cuando Anko finalmente decidió hacer algo sobre su dilema. Incluso la afectó a torturar a sus mocosos. Decidió que necesitaba hablar con alguien. Inmediatamente tachó a Ibiki, así que decidió ir al ocaje. La secretaria, a quien no le agradaba, la acompañó a la oficina. Hiruzen notó la mirada de su secretaria y le dio a Anko una mirada divertida. ¿Qué le hiciste a ella Anko? Preguntó. No es mi culpa que su novio fuera un perro cuerno. Además, todavía estaba pasando por una fase. Anko dijo con alegría. De todos modos, ¿por qué necesitas verme Anko? ¿Pasa algo con el equipo? No, están bien. Han crecido rápidamente en tan poco tiempo. No, estoy aquí porque tengo un problema para el que esperaba obtener algunas respuestas. Dijo Anko. No, estoy escuchando. Dijo Hiruzen. Como saben, los exámenes de Chunin se acercan. Tengo confianza en que mi equipo está en un nivel que se considera el nivel de Chunin. Sin embargo, me preocupa que no tengan la mentalidad para tomar el examen. Sé que estos dos exámenes tienen muertes y, te estás preguntando si tienen la capacidad de matar. Hiruzen dijo, interrumpiéndola. Anko asintió con la cabeza. Solo quiero tu consejo sobre cómo debo manejar esto. Terminó Anko. Hiruzen sabía de lo que estaba hablando Anko. Los exámenes de Chunin no comenzaron realmente hasta después de la Tercera Guerra Ninja. En su tiempo, te ascendieron haciendo misiones y terminándolas con gran habilidad. Estos exámenes se crearon como una forma de promover guerras entre las naciones, solo que esto era ilegal. Entendía por lo que estaba pasando Anko y tenía una respuesta para ella. Estaba considerando enviar un equipo de Chunin para lidiar con esto, pero esto ayudaría a Anko con su decisión. Anko observó mientras le entregaba un pergamino marcado con una C. Anko lo miró y volvió a mirar al ocaje. Esto debería ayudarte con tu decisión Anko. Empiezas esta misión mañana. Dijo Hiruzen. Anko hizo una reverencia y salió de la oficina. El equipo Anko miró por encima del foso y lo observó. La oscuridad impedía que los centinelas los vieran. Anko miró a través de su telescopio y vio dónde estaban detenidos los prisioneros. Anko se volvió hacia su equipo. Está bien, ya sabes lo que tenemos que hacer. Iré hacia los prisioneros. Debes escalar desde atrás y barrer el área. Evita que nadie en esas chozas se una a la mayoría de los bandidos. No que eliminarlos o matarlos, pero tenemos que mantenerlos para que se unan. ¿Entendido? Ella dijo. Si sensei. Ellos dijeron. Naruto crea cuatro clones para cada uno de ustedes. Ordenó Anko. Naruto hizo lo que le dijo y el grupo se separó. Haken, Naruto y Yakumo, junto con los clones, se abrieron paso detrás del campamento de bandidos. Todos caminaron lentamente por la ladera del acantilado. Todos cayeron al suelo y se separaron a una cabaña diferente. La primera cabaña que fue golpeada fue por Naruto. Se arrastró hasta la cabaña y noqueó a los dos que estaban en la entrada. Dos clones los ataron mientras Naruto y los otros dos clones rodeaban la casa. Naruto empujó y abrió la puerta con cuidado y cambiaría para siempre. Lo que vio fue horrible. Uno de los bandidos tenía a un joven adolescente inmovilizado en la cama. Su ropa estaba rasgada y él la estaba violando violentamente. Sus gritos de dolor y sus gritos para que se detuvieran cayeron en oídos sordos. Naruto se enfureció y sintió el chakra del Kyuubi. Se movió con una velocidad increíble y arrancó al chico de la chica. Golpeó al hombre adulto contra la pared y sacó un kunai. Apuñaló repetidamente al hombre, la sangre salpicó las paredes. Estuvo a punto de apuñalarlo de nuevo hasta que vio los ojos del hombre. Sus ojos estaban llenos de miedo. Se volvió hacia la chica mientras ella trataba desesperadamente de alejarse de él. Trató de calmarla pero ella lo llamó monstruo. Eso congeló a Naruto hasta la médula. La siguiente cabaña fue atacada por Haken. Él y los clones rodearon la cabaña. Haken les dio la señal a los clones y entraron en la cabaña. Rápidamente despacharon a los bandidos antes de que hicieran ruido. Sin embargo, uno logró escapar y escapaba hacia la parte de atrás. Haken, que estaba mirando la parte de atrás, se sorprendió cuando alguien salió. Vio que estaba a punto de gritar y lo hizo callar. El Kama desgarró su carne justo donde estaba el corazón. Se tapó la boca para no hacer ruido. Cuando finalmente dejó de moverse, Haken pudo ver bien a la persona que mató y se sorprendió al ver que tenía su era. ¿Por qué hay un chico de mi edad aquí? ¿Acabo de matar a un niño? Él pensó. La última cabaña fue la de Yakumo. Usando sus habilidades de genjutsu, los clones y ella misma lograron colarse en la cabaña sin ser vistos. Todos atacaron la cabaña rápidamente y sacaron a los bandidos dormidos. Mientras yacían allí, atados e inconscientes, Yakumo miró fuera de la cacería para ver a un bandido acercándose. Tenía un poco de sangre en el brazo y arrastraba algo. Ese algo era un niño. Tenía una cuerda alrededor del cuello. Ella tembló de rabia y desató parte del poder del hido. El bandido vio a Yakumo en la entrada de la cabaña y se asustó porque estaba radiante. Quería escapar cuando unos brazos esqueléticos salieron disparados del suelo y arrastraron al bandido hacia abajo. El bandido llamó a gritos a sus camaradas, pero de repente se detuvo cuando apareció fuera de la vista. Yakumo canceló su técnica y corrió hacia el niño. Ella tiró la cuerda de su cuello y comenzó a hacer resucitación cardiopulmonar para devolverle la vida. Esta es la escena en la que Anko entra. Anko se había ocupado de los bandidos con facilidad y había liberado a los rehenes. Escuchó un grito y rápidamente se dirigió a las cabañas. Vio como su alumna intentaba devolver la vida al chico muerto. Buscó a sus otros dos estudiantes. Haken salió de detrás de la segunda cabaña. El Kama parecía ensangrentado y Haken estaba aturdido. Naruto salió de la primera cabaña y se sentó en los escalones. Una joven salió corriendo envuelta en una manta. Vio que Naruto estaba cubierto de sangre. Mantuvo su enfoque en el suelo. Anko suspiró y se acercó a Yakumo. Trató de detener a Yakumo, quien le apartó la mano de una palmada. Ella continuó haciendo RCP, pero Anko tuvo suficiente y la apartó de él. Ella le dio una bocetada que hizo que la mirara. Yakumo y Anko se miraron antes de que Yakumo comenzara a llorar. Abrazó a Anko y Anko le puso la mano en la cabeza para calmarla. Miró a su equipo y finalmente tuvo su respuesta. Solo se preguntaba cómo iba a solucionar esto. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!